Muy buenas tardes desde la Red Académica Latino e Hispanoamericanista sobre Estudios Cineológicos de la Universidad de Costa Rica. Agradecemos su presencia y les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Ricardo Martínez, co-coordinador junto con la profesora Laisaya Conchang de esta red. Les solicitamos de la manera más atenta dejarnos sus comentarios en el canal de YouTube de la UCRCD del Pacífico y en el Facebook Live del Instituto Confucio de la Escuela de Lenguas Modernas, también de la Universidad de Costa Rica. Con el propósito de acercar a las comunidades de interesados en los mundos culturales de China, de un tramar, de la China misma, de las letras, de la historia, de la filosofía, del pensamiento en Hispanoamérica, se creó esta red de estudios sinológicos, cuyo objetivo principal consiste en promover los estudios desde la sinología o sobre China para su investigación, difusión y publicación. En el marco de estos aportes surge el ciclo de conferencias virtuales internacionales sobre China que se realizan dos veces al mes. Hoy día, hoy mismo, mejor dicho, iniciamos la segunda etapa del ciclo 2021. Hoy tendremos el conversatorio Poesía China Contemporánea y su traducción al español. A propósito del dossier de IMAN 7, publicación digital de la Asociación Aragonesa de Escritores en España. Hoy tendremos la participación de Ricardo Díez Pellejero, autor, traductor, crítico literario y columnista de España, de Sun Shintang, docente, traductor y editor de China, Daniel Calabrese, poeta y editor de Chile, Margarito Cuellar, poeta y editor de México, Paruc Chavarría Castro, docente y filólogo de Costa Rica, Radina Timitrova, traductora y docente de México, y mi persona, que soy de formación en historia, también de Costa Rica. Vamos a dar inicio a la actividad de hoy con Ricardo Díez. Ricardo Díez, disculpen. Hola, sí, perdona. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué escucháis? Bienvenido, por favor. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este conversatorio, que es un honor estar en Costa Rica con vosotros a través de internet. Bueno, yo quería o voy a leer uno de los poemas de Yu Yang, que formate el séptimo dosier imán de poesía china, en el que queríamos acercar, gracias a Radina Timitrova y a su trabajo, a algunos poetas, al menos en España, parcialmente, sino totalmente, a la lengua de antes. Entonces, todos ellos son poetas relevantes, y en el sé de Yu es un poeta representativo de la educación, de la educación, de la educación, de la educación, en Kunming, además de ser poeta, es ensayista, crítico literario, novelista, editor, fotógrafo, documentista y profesor universitario. Tiene una enorme trayectoria, que os habría detallándola, y bueno, ha sido traducida a unos 14 idiomas. Ha asustido en numerosos filosofía, tanto en el extranjero, y es un conferenciante regular en diferentes universidades del mundo. Antes de leer los poemas de Yu Yang, me gustaría hablar de la traducción. Primero, compartir con vosotros la idea de la poesía es pensatorio. La poesía es una forma de filosofar, una forma de sentir, una forma de comunicar ideas de una manera absolutamente libre, radical, diferente, y el hecho de que se traduzcan estas ideas, estos pensamientos de personas que vienen de latitudes y de realidades culturales tan diferentes es muy enriquecedor. Creo que aumenta nuestra experiencia vital y cultural enormemente el acercarnos a otras culturas a través de la vida, ver cómo observan el mundo, ver cómo plasman esos sentimientos, ver cómo se enfrentan a las mismas realidades que nos venimos enfrentando todos los seres vivos, que es nacer, encontrar tu identidad, encontrar tu lugar en el mundo, revelar contra la cotidianeidad que te anula, buscar un camino hacia la felicidad, hacia el conocimiento, y hablar de los seres vivos y del amor, del desamor, de la muerte, de la enfermedad, todas esas cosas que hacen parte de la experiencia vital del ser humano y que visto desde cualquier otro arco, desde cualquier otra perspectiva, es lo que muy amplía nuestra capacidad de sentir. Este poema, los dos poemas que publicamos de Yuyan en Imán, fue He visto la oscuridad, pero jamás un cuervo. Y dice así, Aquellos cuervos levantan sus alas, merodean a brincos, aquellos cuervos comen el cadáver de una rata grande, aquellos cuervos cargan ataúdes para las nubes cuervas, aquellos cuervos cotorrean sin parar, vuelan al mismo tiempo que calumnian el cielo, aquellos cuervos cojean por la terraza del palacio, aquellos cuervos picotean las cuervas de la corona real, aquellos cuervos esmeras del abismo, con trazos nítidos como la caligrafía de su vuelo, aquellos cuervos mordisquean la noche negra, pero no para traer la luz del día, sentados en la sala de actas de la corte de justicia, aquellos cuervos visten de traje negro, el día enseña el culo, los cuervos con oscuridad tapan sus partes privadas, mediante política, violencia, amor, el mundo fabrica materia oscura, mediante esa mafia apilada en la policía, poema tras poema, la gentuza elogia a los cuervos, el mundo será más negro que los cuervos, Dios no se atreve a hacer pública su conspiración, viajeros nocturnos atraviesan el día, ya vi la oscuridad, pero no más o menos la oscuridad perfecta. Y el segundo de los poemas que editamos, en el séptimo dosier de poesía china contemporánea, se llama Te queda claro, y dice así, aquellos que pronto serán almas muertas, emergen de la oscuridad, con cubrebocas y radiantes, será que va a llover, fe ciega en el pronóstico del clima, el lunes no trajeron paraguas, a causa de la admonición, me queda claro, ahora les inyectan la misma solución que a los judíos, familias enteras sufren muerte súbita, los fallecidos son una adena numérica, habrá quienes en su tercer cumpleaños digan, no tengo madre, qué primavera tan decrépita, a lo largo de todo el camino, cerezos en flor, pálidos y llenos de expectativas, como un joven en el camerino de un teatro, ensimismada ante el espejo. El título que te quede claro es la frase reiterada durante los interrogatorios policiales del doctor Li Wenliang, el primer médico chino que advirtió sobre el peligro del coronavirus, del coronavirus COVID-19, y que, bueno, todos sabemos cómo terminó el pobre hombre. Entonces, volviendo a lo que hablaba en un principio, vemos en Yuyang esta crítica de su propia sociedad a través de los cuervos negros, a través de este cuestionamiento, ¿no?, te queda claro, ¿no?, a la voz del disidente. creo que la sutileza de la poesía y la profundidad con la que las imágenes y los sentimientos que transmiten se arraigan en nuestra conciencia es fundamental para armarnos de esa arma cargada de futuro que es la poesía, que es la cultura. Creo que más o menos he consumido mi tiempo, Ricardo, y si te parece, pues podemos pasar al siguiente participante. Muchas gracias, Ricardo, por tu participación. Radina, a vosotros. Bienvenida. Gracias, Ricardo. Radina, bienvenida. Radina Dimitrova es quien está detrás de la organización de este evento. Gracias por todo el apoyo para que esto sea real. Por favor, la palabra para vos. Yo me voy a permitir aquí enderezar un detalle que faltó por la interrupción en la señal que se dio y se solaparon las voces. Vi que ya no pudiste leernos la asemblanza de Ricardo, de Tutocayo, así que si quieres, ahorita aquí acabó su intervención, si quieres, siempre sí léela para que quede un registro y nuestro público sepa, ¿no?, de su creación poética y de su labor como editor y después yo voy a proceder a presentar a Margarita. Perfecto, Radina. Ricardo Díez Pellejero, entre sus obras más importantes tiene Stromboli, publicado con la editorial Braulio Casares en el 99, El viaje en la tormenta de Lola Editorial del 2001, El cielo del sol mecido de Olifante del 2007, Pornai en el Hostal Roma de los libros del Gato Negro del 2019 y Mictlán, Odas a la muerte, publicado en Olifante en el 2020. Antalogado en Archipiélago de Voces en 1991. También cuenta con Los Borbones en Pelota de 2014, Parnaso 2.0, Antología de Poesía Aragonesa del siglo XXI del 2016 y Amantes del 2017. Ricardo Díez es el director de IMAN del 2017 al 2021. Crítico literario para Heraldo de Aragón y columnista. Coautor Conrada Panchowska de Antología Poesía Búlgara Búlgara Contemporánea. Ganadora del cuarto premio Marcelo Reyes a la traducción. Muchas gracias Ricardo. Precisamente de aquí no quiero añadir un pequeño detalle que fue otra traductora búlgara que nos presentó con Ricardo y así pudimos iniciar una larga y contundente colaboración hasta llevar a cabo este trabajo así que les agradezco mucho a este invisible enlace búlgar que está ahí por detrás de todo esto no se hubiera dado esta ocasión sin mi gran amiga Neva Michova que me recomendó y el número búlgaro de IMAN fue creo que el anterior o el anteante anterior así que en esta tan interesante tan nutrida colección del dossier IMAN incluso hay una antología de poesía búlgara y felicito a Ricardo por haber hecho este trabajo con RADA por haberlo continuado y haberlo convertido en un libro me da muchísimo gusto que haya gente que se preocupe también y difunda la literatura y la poesía y la poesía de un país tan chiquito como es mi país nativo Bulgaria China es grande impresionante y todos la conocemos así que no sorprende a nadie que la conozcamos y que queremos conocerla y que queremos difundir su cultura porque China misma también desde hace mucho ha estado interesada en difundir especialmente la literatura de España y Latinoamérica en particular la poesía y nuestro siguiente participante es solo una confirmación de este hecho Margarito Cuellar cuya semblanza les voy a leer es uno de los poetas mexicanos que también ha tenido el placer de ser traducido y difundido en revistas muy importantes en China así que tiene traducciones al chino y al rato nos va a platicar de su experiencia cómo es esto de que te traduzcan a tal vez el idioma más hablado en esta en nuestro planeta Margarito Cuellar es originario de San Luis Potosí radica en Monterrey donde imparte clases talleres literarios y promueve actividades literarias es autor entre otros libros de poemas en los que no en los que nunca es de noche ha publicado en 2009 19 en Bogotá señales luminosas que adquieran publicado en México en 2020 heridas luminosas que se quiebran Bogotá 2021 ha ganado el premio Iberoamericano de Poesía para Obra publicada en 2014 con el libro Los Riesgos del Placer publicado por Iperión y la Universidad Autónoma Nacional de Nuevo León en 2013 el premio hispanoamericano de Poesía Festival de la Lira 2019 en Cuenca Ecuador el premio hispanoamericano Juan Ramón Jiménez 2020 con el libro Nadie Salvo el Mundo publicado por Diputación Provincial de Huelva 2020 y premio internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador 2021 en España Salamanca su obra poética ha sido reconocida en China donde se han traducido y difundido sus poemas adelante Margarito para que tú mismo nos cuentes más y nos compartes tus impresiones de la poesía china también perdón gracias Radina estimados amigos muchas gracias me encanta ver aquí saludar a Radina a Daniel Calabrese a Azuna aunque ahora ya está más lejos ya estaba lejos en Chile pero ahora está más lejos y bueno encantados de conocer a los editores de la revista Iman la verdad desde que desde que tuve la oportunidad de estar en Yunnan hace algunos años tal vez seis seis años hemos mantenido estos vínculos y se ha dado esta posibilidad de hacer esos puentes estos intercambios entonces pues digamos que a partir de ahí hemos tenido la posibilidad de entrar en contacto y de recibir aquí mismo en México algunos poetas chinos incluso ponerlos en Monterrey también con la gentileza de Sun Xin Tan que es como un embajador de la cultura latinoamericana china de la cultura china en latinoamérica y de la cultura latinoamericana también hacia hacia China ¿no? me parece que eso sería un tema aparte para una mesa aparte quisiera fíjense que hice unos apuntes espero no sonar aburrido hice unos apuntes porque luego se me va como la idea breve son muy breves de los poetas incluidos se llama el imán de la palabra a propósito del título de la revista de los poetas incluidos en el dosier imán 7 china siglo 21 que hizo Radina Dimitrova para la asociación aragonesa de escritores y su revista imán he leído parcialmente la obra de Deibao Lan Lan Ming Di Wang Yi Yu Tian Liu Shang Yang Li Su Li Xi y Yang Li por haber sido publicados en algunos libros que bueno algunos de ustedes ya los conocen hablo de Una Soledad de Cien Años que publicó El Paraíso en México en 2016 hablo de Poesía China Contemporánea en Buenos Aires en 2016 hablo de Un Mínimo Destello Intenso en el Mar de la Atardecer cuyo prólogo hice y que fue editado por Recopilación Hecha por Sun Zintani por la maestra Sara de el Centro de Idiomas de la Universidad de Tolón de Nuevo León y hablo de algunos libros específicos como en mi vida anterior fui zapatero publicado por por Ril en Santiago de Chile cuyo editor Daniel Calaverese está por aquí y hablo también de un libro que de alguna forma ahora que estábamos que estaba leyendo Ricardo los poemas de los poemas de Yu Tian pues conservo como una joya desde este viaje a a China ¿no? La Piedra de Cata Yuta ¿no? que es uno de esos libros que de los primeros que tuve contacto así como libros completos porque la obra de al español nos ha llegado como muy fragmentariamente y lo hemos comentado en alguna otra mesa anteriormente nos llegaba a traducir de traducciones de traducciones ¿no? y en esos últimos años la posibilidad de tener las traducciones directas es fabuloso para los lectores para el público para todo el mundo esa idea que se refuerza cada vez más voy a iniciar los comentarios de algunos de los autores o autoras que están en este libro en este dosier en esta revista Iman empiezo con A Mao seudónimo de Mao Yusen sus poemas nos dimensionan a la mujer en rebeldía plena no a su condición de mujer sino cuestionando el síndrome de Eva y manifestando sus dudas sobre esa condición de lugar heredada a la mujer por una tradición masculina de hacer poesía y que no tiene por qué asumirse necesariamente como tal me gusta el tono conoquial de Aan Shi seudónimo de la poeta Juan Yang Ping porque plantea de una manera precisa la idea del retorno como experiencia de vida tal vez porque en poesía el regreso suele acompañarse de la experiencia manifestada a través de una dualidad no exenta de heridas esto por una parte y por la otra una forma muy peculiar de involucrar a la naturaleza en el breve espacio del poema una naturaleza no idealizada sino engarzada a una tradición que es a su vez reflejo del futuro también me identifico con la desmitificación que el texto que el texto le arrebata a algunos atributos de la naturaleza misma por su parte si el poeta Han Dong ofrece en sus poemas una mirada sobre la pandemia son creo que los poemas más contemporáneos de toda la la muestra no exenta de la angustia y el terror producidos por la soledad de las desiertas y la desolación del mundo paradójicamente la mirada del poeta encuentra también la alegría en un perro vagabundo y ese como si nada sucediera de los campesinos que cito como seres inmortales o hombres de épocas antiguas siguen trabajando la tierra lo anterior seguido de una especie de desaliento al regresar a la rutina de los días en un poema que se llama Desconfinamiento me alegro conocer los poemas de He Chong un poeta de raíces tibetanas de quien me asombra esa cadencia y sigilo que como pasos de seda se desplazan sobre el poema en prosa me parece creo que es el único en esta muestra que en el que se incluyen poemas en prosa no recuerdo si hay alguien más ahora leo a Jun Sang y no puedo evitar pensar en los puentes tendidos entre oriente y occidente traductor el mismo de Guaslava Simborska de Robert Lowell y de Oden su poesía tiene ese aire de actualidad en el que el poeta involucra al otro para juntos buscar desde la oscuridad el interruptor que enciende y apaga el mundo encuentro los poemas de Juan Pan una dualidad entre lo terrestre y el misterio mediante la animación del objeto de tal forma que un sombrero puede cobrar vida y convertirse en cosa que piensa con Limbae volvemos de nuevo a la pandemia donde una parte de la primavera queda en el año viejo y la otra detrás de un cubrebocas aunque Su Uri Shi vivió solo 24 años de 1990 a 2014 esos poemas de una brevedad sorprendente son como pincelazos ásperos en torno a la vida una vida que no logró contenerlo y pienso que algunos de sus poemas son como un adiós prematuro en fin encuentro en este dosier una entrega bastante representativa de la poesía china actual en diversos registros giros lingüísticos hay un poco de ironía hay sentido del humor y sobre todo yo diría un reencuentro con la tradición con lo clásico desde una postmodernidad o sea no postmodernidad sino postmodernidad que aún no concluye felicito el esfuerzo de Radina Mitrova y de quienes la han auxiliado en esta inmensa tarea a los editores porque cada vez que tendemos un puente hacia oriente nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en común y gracias por recordarnos que cuando leemos en español a cualquier poeta del mundo las solteras del idioma desaparecen y bueno quisiera aprovechar para leer dos poemas breves muy breves muy breves este el primero es un poema de Amao justamente con el que iniciábamos iniciaba los comentarios y se llama Eva una costilla desmantelada de paso en un lugar sombrío viste derrumbre tras cada mirada furtiva rompe en llanto tras cada caricia exhala un triste chirrido y de inmediato colapsa cuando la sombra atraviesa el viejo piso de madera esa costilla y el cuerpo que la descartó se llaman cariño el uno al otro desde la génesis hasta ahora y en el futuro que amante tan frágil ha pasado las pruebas del sexo el sudor la recuperación de gripes y la soledad aún así el mundo es tan aburrido y tan mísero hace que la enamistad entre la gente brote con su nacimiento hace que la amistad entre la gente brote con su nacimiento mamá no quiero un matrimonio la teara anupcial de olivos no puede encubrir las intenciones mutuas de matar al otro este es uno de los poemas y el otro es de Anchi está en la página 26 ya lo localizo y se llama región polar hace un mes que volví a mi tierra natal los amigos vienen unos tras otro y uno tras otro se van están muy a gustos satisfechos de sí mismos jamás han tenido un pesar como el que tuve en aquellos años era joven en pleno alboroto primaveral mis sueños igual que mi vida moraban en otra parte ahora estoy de regreso ahí donde nací llevo en mi pecho una fortuna y una miseria que son evidentes para todos le digo a cada amigo mira bien soy alguien que dejó atrás el hogar alcanzó la región polar acarició el sol y fue cruelmente atravesado por sus rayos bueno eso es lo que yo les quería compartir por supuesto que dan ganas de leer cantidad y comentar por ahí quedarían deuda en terminar este texto hablando de cada uno de los integrantes y por ahí difundirlo en las publicaciones en español para seguir yo creo que compartiendo esta posibilidad que nos permiten revistas como como imán a través de este dossier muchas gracias las gracias a vos margarito gracias por tus impresiones este por los excelentes comentarios que has brindado sobre los poetas que has leído vamos a continuar ahora con Daniel Daniel Calabrese Daniel Calabrese es poeta y editor argentino que reside en Santiago de Chile desde 1991 su primer libro La Fase Errante obtuvo el premio Alfonsina Storni le siguieron Futura Ceniza Escritura en un Ladrillo Sin Laduras Oxidario que ganó un premio del Fondo Nacional de las Artes en Argentina su obra Ruta 2 obtuvo el premio Revista de Libros en Chile y se publicó en Madrid con prólogo de Raúl Zurita en la prestigiosa colección Visor de Poesía su versión italiana fue nominada al premio Camaiore Internacional entre las 5 mejores obras extranjeras está traducido y publicado parcialmente en inglés italiano francés chino y japonés dirige las colecciones de poesía R.I.L. editores con sedes en Chile y España además Daniel es fundador y director de ARIA revista hispanoamericana de poesía Daniel bienvenido hola buenas tardes bueno es un gusto un placer inmenso estar lástima que a distancia porque me gusta tanto Costa Rica tengo unos recuerdos inolvidables de San José y especialmente de ese paraíso que tienen que es Tortuguero y me gustaría mucho volver pronto bueno entonces también les quería agradecer especialmente a Radina Dimitrova a la red sino latina de la Universidad de Costa Rica por esta invitación y la verdad que me hace mucho sentido que estemos creando puentes como decía Margarito dada la inmensidad la diversidad y la enorme tradición de la poesía china que recién nos está llegando a cuentagotas con traducciones directas hemos tenido una experiencia hermosa de trabajo con Radina Dimitrova en una revista que yo dirijo que es un anuario en realidad es la aérea revista hispanoamericana de poesía digamos una publicación impresa muy voluminosa con alrededor de 400 páginas anuales que publicamos con la Universidad de Georgia en Estados Unidos y con el esfuerzo y la colaboración de un gran equipo de autores de grandes poetas como Margarito Cuellar que integra también ese comité internacional en representación de México bueno yo he tenido una en los últimos años una doble vinculación con con China con la poesía china y ha sido como autor como poeta y y también como editor como poeta tuve la fortuna también de visitar estuve en la en la semana internacional de la poesía en la ruta de la seda en la provincia de Sichuan y y por supuesto en Beijing también he estado he tenido la fortuna de ser traducido por por el gran profesor y maestro Sao Senkian del Instituto de Estudios Hispánicos de la de la Universidad de Beijing también por Xin Xiao Zhuang seguramente estoy pronunciando muy mal estos nombres les pido disculpas pero ha sido una experiencia maravillosa la la traslación directa antes nos llegaban a través del inglés a veces incluso de dos lenguas de tránsito se traducían primero al francés luego al inglés y finalmente llegaban al español entonces no sabemos si estábamos leyendo realmente poesía china qué pasaba qué sucedía en todo ese tránsito que nos llegaba a los a los lectores hispanohablantes como editor tuve la la oportunidad de de publicar un libro que también mencionaba Margarito Cuellar en su lectura de recién en mi vida anterior fui zapatero que es una antología de 50 poemas de Wang Ying traducidos directamente del chino por Reina Dimitrova y es un poeta que me gusta muchísimo y es uno de los dos que seleccioné hoy para de este dossier de imán para hacer una lectura a Wang Ying lo conocí personalmente en Buenos Aires y la otra poeta es Ming Di que a mí me atrae muchísimo su poesía a Ming Di también la conozco personalmente hemos compartido en festivales en Ciudad de México y en Guayaquil como yo creo un poco en el pensamiento mágico por algo estamos tan ligados a la poesía y aquí en este Finisterra que es Chile en este extremo sur estamos pasando debido al cambio climático la sequía más atroz de toda la historia de que se tengan registros elegí justamente dos poemas con lluvia para ver si este ritual antes de que se acabe el invierno aquí en el sur en el inferio sur nos trae algo de alivio y un poco de agua así que les voy a leer un poema de Ming Di y otro de Wang Ying el de Ming Di se titula Abril pronto será la temporada de lluvias de nuevo me posee la zozobra en la remota antigüedad la lluvia era un pájaro a veces volaba más allá del cielo y cuanto más lejos iba más vasto se hacía el firmamento y se perdía en el infinito pero el pájaro siempre regresaba a tiempo además en la misma época mil dos mil tres mil años un pájaro voló hasta convertirse en una lluvia primaveral madre cada noche duermo volteada en dirección a ti una dos tres noches durmiendo me transformo en una planta hibernante mi copia y yo estamos perpendiculares a los rayos de la luna la luz ilumina mis recuerdos multiformes que cuelgan de mi cuerpo lo hacen parecer a un mar de plankton me duermo y empieza un sueño de mil años desde la civilización agrícola siguiendo el ciclo de los 24 términos solares durmiendo convierto el sueño en una religión donde la respiración es un rezo al abrir los ojos veo la lluvia como pájaros en vuelo revolotea entre el cielo y la tierra entre mi línea de visión y la de mi madre ese es el poema que se titula Abril de Wang Ying que abre la muestra en este dossier y de Wang Ying poeta que hemos publicado tanto en la antología como también en la revista que les mencionaba y les mostraba elegí leerles este hermoso texto que se llama Volamos hacia la frontera lluviosa Volamos hacia la frontera lluviosa por su postura rígida el Boeing 757 consigue descansar a medio vuelo los fantasmas de papel y yo viajamos en asientos vecinos viendo una película de dos horas la azafata azul reparte Coca-Cola helada y gelatina trémula en papel de aluminio las alas desnudan sus propios huesos mientras el plácido motor canturrea sin descanso que desgarran los vientos forasteros al otro lado de la ventanilla un clavo en la superficie acuática transmite congoja e inquietud en algún lugar bajo mis pies camiones de carga llenos de hierro forman una procesión interminable es medianoche y madrugada a la vez la luna nos da la espalda y se aleja tazones inquietos de superficie espléndida rebosan felicidad nostálgica el llanto frena el dolor casi toda mi vida estuve embrollado por esa indecisión tan larga las nubes llenan el cielo sobre los basureros las estrellas cuelgan trazando curvas y junto conmigo vuelan hacia la frontera lluviosa muy bien bueno esa es mi mi contribución a este a este encuentro y después por supuesto disponible para escucharlos y conversar si si el programa lo indica muchas gracias Daniel muchísimas gracias yo quiero decir no compartir brevemente con con el público que nos está escuchando que para mí de verdad es como un tremendo regalo tener dos de los cuatro editores que en los últimos años han confiado con con mi trabajo y con mi capacidad como traductora está Ricardo está Daniel también hay otros dos el profesor que nos acompañará por medio de video y la poeta que mencionó Daniel que está publicada en esta magna revista aérea que se publica en Chile que se llama Mindy Mindy es una poeta y editora de origen chino que reside en Estados Unidos ella también me atrajo a una serie de proyectos de hecho en este docía imán que tal vez lo más importante es avisarlos que está en línea es absolutamente descargable en cualquier momento de cualquier punto del planeta así que descarguen y leen son unas 150 páginas no es algo me imagino que se lee de una vez pueden hacerlo poema por poema medio poema por medio poema pero sí ahí está y se puede descargar compartir leer etcétera así que ahí en los agradecimientos están todos ellos ¿no? y vamos a seguir con la otra parte del equipo las personas a quienes también les debo muchos agradecimientos Ricardo la profesora Lai y todo el equipo de la Universidad de Costa Rica que por segunda vez me da oportunidad de hablar de mi trabajo como traductora la primera vez fue el año pasado al final del año pasado con un proyecto de textos escritos desde cuarentena y hoy estamos aquí con los textos de poesía así que sin más preámbulo y con un agradecimiento previo gracias Ricardo y gracias profesora Lai y todos de la Universidad de Costa Rica por volver a darme el espacio Ricardo Martínez Esquivel se desempeña como historiador y sinólogo en la Universidad de Costa Rica actualmente coordina la red académica latino e hispano americanista sobre estudios sinológicos de la sede del pacífico y el programa internacional de estudios de Corea y el este asiático de la escuela de filosofía su proyecto de investigación actual se titula Los roles políticos económicos y culturales de la red global Qigongtong nos va a decir Ricardo después qué pronunciación es esta en chino mandarín sería Jigongtang en los procesos de sociabilidad inserción social e identidad de los inmigrantes chinos en latinoamérica fondo semilla Universidad de Costa Rica 20 20 20 2022 adelante Ricardo nada más les voy a compartir también que con Ricardo nos conocemos del colegio de México donde yo estudié el doctorado la maestría así que hemos de cierta forma también compartido una gran casa de estudios y también Ricardo es una de estas personas que ha transitado entre latinoamérica y España en sus estudios así que compagina ambas orillas del océano en este aspecto adelante Ricardo Radina muchísimas gracias por esta actividad que estoy disfrutando montones es algo realmente muy distinto a lo que yo estoy acostumbrado a hacer porque bueno como bien dijiste me dedico principalmente a los estudios históricos y la literatura es que realmente desde que iniciamos este ciclo y tuvimos tu primera intervención el año pasado cada vez me hago más fan y toda esta literatura que ha salido de estos tiempos de pandemia pues ha sido traductora de mucha de la que he leído la verdad es que me tiene fascinado este dosier lo he disfrutado montones de hecho me quiero unir a tu anuncio de que se encuentra en línea y de acceso libre al hecho de que en el pie en el pie del canal de youtube vamos a poner el enlace directo para que todas las personas interesadas en descargarlo lo puedan hacer sobre lo de check and tongue es en cantonés es una organización cantonesa pero bueno en materia para mí bueno primero después de escuchar a Ricardo a Margarito y a Daniel ya está me siento totalmente intimidado por los poemas que yo voy a leer verdad se nota que es lo de ellos se nota que es su campo y bueno vamos a ver cómo me sale a mí en mi caso como historiador le comentaba yo a Radina este más allá de cuestiones lingüísticas o de la forma escritural de estos autores yo pues me fijo en otro tipo de cosas y en los autores que finalmente escogí son Lim Bai Liu Chang y Malí las tres poetas lo que más me llamó la atención es la manera en que juegan con el tiempo o las temporalidades es decir en nuestro mundo occidentrista nuestro nuestras líneas temporales son precisamente eso líneas es un mundo con principio y fin más en las culturas de Asia así no funciona la cosa dependiendo del lugar dependiendo del pensamiento las ideas o las mentalidades que están atrás puede ser todo muy circular puede ser todo muy cíclico puede de hecho no tiene ni principio ni fin hay un carácter que a mí me llama mucho la atención que es el carácter Hou cuando precisamente estudiaba en el colegio de México tenía un compañero que se llama Pablo Rodríguez y con él lo conversábamos mucho porque espacialmente se refiere a algo espacialmente se refiere a algo que está atrás pero temporalmente se refiere a algo que está en el futuro entonces es como pensar que el futuro está atrás no sé si me entiendo o no sé si me explico en nuestra cultura cuando nosotros hablamos de mañana del próximo año del próximo mes con las manos decimos mañana próximo mes pero si pensamos en el carácter Hou y pensamos en algo que va a ser después espacialmente se ubica hacia atrás y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención de los poemas que voy a leerles en el sentido de que la temporalidad de que la temporalidad o la manera en que juegan con el tiempo en estos tres poemas que les voy a leer cortito dos tres se encuentra en un sentido de nostalgia pero una nostalgia con una nostalgia con una cierta esperanza de que el mañana va a estar mejor y lo que me llama la atención es que ese mañana es una vista al pasado es una mirada al pasado un mañana mejor es que sea como fue ayer es lo que yo estoy viendo es lo que estoy entendiendo en estos poemas leo los tres problemas los tres poemas elegidos y me explico un poco más de Limbay que ya lo comentó Margarito este poema escogí primavera partida dice así el poema esta primavera realmente fue partida en dos la mitad quedó en el año viejo y la otra de este lado detrás del cubrebocas tanto quiero cantarle a las flores pasadas y sobre todo a la canola quiero recoger sus flores donde el lago Mulán en Hubey pero en este instante su amarillo dorado se esfuma deprisa carne y piel se tornan polvo quedan tres días hasta el equinoccio primaveral este año filó su hoja para herirme de antemano este de Limbay es de marzo del 2020 de la antes de de la antes de leer Liu Chang me quiero adelantar a Malí de Malí elegido su poema un sueño donde es más claro o más fuerte esa añoranza del pasado como posibilidad de ese mejor futuro o de ese mejor mañana en su poema su poema el sueño dice así un sueño dice así de Malí en la noche dos barcos al mismo tiempo alcanzan dos muelles encima cuelga la luna que se alzó desde el fondo del mar dos mujeres en cinta desembarcan al mismo tiempo cargando cada una su equipaje a través de un gran vacío cruzan sin mirada desde lejos se acercan y con fuerza se aprietan una contra la otra en el último instante se atraviesan mutuamente se fusionan convirtiéndose en una ya pasó la corta noche de primavera el viento gélido abrió el cuerpo de ella una expresión congelada en el tiempo terror lengua bebé pulgar el dolor arrebatado se escurre fuera del cuerpo las manecillas del reloj se detienen en la posición original vientos sin huesos luna de suave aroma flores enfermas un fantasma joven calienta licor mientras inquiere noticias de los recién fallecidos muchos años después el espíritu toma su mano y lo guía de regreso al vientre creo que en estos dos poemas está muy claro de ese mañana que añora que sea como ese ayer poemas en tiempos de pandemia claro y de y de la autora Liu Chang y con esto quiero cerrar quiero leerles el poema ascensor donde realmente nuestras concepciones temporales o las concepciones temporales tradicionales o regulares donde dentro de la cultura hispanoamericana se quiebran por completo ascensor dice así subir bajar salir entrar sin cesar uno presiona el tres otro el diez no importa qué piso vas al final regresas al uno uno pisa con un pie en el aire otro encerrado dentro vive la oscuridad en cuerpo y alma en un momento como este de verdad necesitas a Dios gritas a todo pulmón abajo en el piso uno nadie te escucha Dios no contesta al celular a tu lado hay un hombre quien grita junto contigo se abrazan se vuelven uno juntos gritan a todo pulmón se abre la puerta del ascensor ese hombre y tú felices de haber regresado a la vida os vais cada uno por vuestro lado Radina me ha gustado mucho la manera en que se juega con el tiempo con esas ideas de ayer hoy mañana en estos poemas y bueno esta es la lectura que puedo hacer yo desde mi trinchera y te agradezco mucho por incluirme junto con con todas las personas en esta actividad gracias a ti Ricardo sí de verdad que a mí lo que más me está impresionando hice una breve estadística mientras estamos platicando resulta que entre los poetas elegidos solo tres son hombres y ocho son mujeres y una de las mujeres fue incluso doblemente seleccionada así que yo creo que mi motivación de en los últimos meses de hacer precisamente una antología de unas quince diecisiete mujeres incluyendo dos tres cuatro poemas por poeta creo que ha sido digamos una idea atinada porque veo que nunca quedamos de acuerdo todos tuvieron la libertad de seleccionar lo que querían y veo que el interés predominante ha sido hacia la poesía femenina y los temas que se tocan las imágenes que se presentan yo para nada descarto el trabajo de los hombres pero me llama la atención que optamos predominantemente por mujeres y me está dando mucho gusto Ricardo si quieres a ti te dejo el placer y honor de presentar nuestro mutuamente querido Sun Xin Tan y darle el play al video que él nos mandó desde China donde incluso invitó a una de las poetas An Qi a leer poesía así que les vamos a compartir su participación por medio de video Muchas gracias Radina Sun Xin Tan es un académico chino editor y traductor profesor de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing y profesor honorable en la Universidad de Congreso en Argentina fue subdirector del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina y director del Instituto Confucio en la Universidad Nacional Autónoma de México director del Departamento de Español de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing en China es autor de varios libros de materiales de enseñanza de español para estudiantes chinos ha traducido de chino a español a una treintena de autores es también traductor al chino de cuentos y poesía de varios escritores españoles y latinoamericanos es coordinador de los proyectos de traducción joyas de literatura china contemporánea y farolas de 34 títulos literarios publicados es editor de los libros poesía china contemporánea un mínimo destello en el mar del atardecer pájaros en el bosque y la mariposa de hañán y otros cuentos chinos entre muchas obras más vamos ahora a continuar como bien nos introducía Radina a ver el video que nos ha compartido el profesor Zung hola Radina hola a todos un cordial saludo desde China muchas gracias por la invitación a esta presentación de la revista imán dossier de poesía china del siglo 21 en primer lugar quería expresar mi más cálida felicitación por la publicación de esta revista de este dossier de la poesía china del siglo 21 selección traducción y prólogo de nuestra querida traductora sinóloga Radina no es un trabajo nada fácil incluir a tantos poetas chinos de diversas corrientes de las voces más importantes de la poesía china actual en esta revista o sea con este número ustedes pueden conocer un panorama resumido de la poesía china actual me alegro muchísimo de que la poesía china actual tenga cada vez más presencia en el mundo hispanohablante por ejemplo en los últimos años en bueno en México en Chile en Colombia Argentina incluso en Estados Unidos en la publicación en español de revistas de poesía podemos leer poesía china contemporánea y este dos de poesía china contemporánea del siglo 21 es uno de los mayores logros éxitos de la traducción y difusión de la poesía china en el mundo hispánico como usted sabe la poesía china contemporánea tiene mucha prosperidad la verdad existen muy diversas corrientes bueno eso ya está ya consta en la presentación de Radina en este dossier quería también agregar por ejemplo esta prosperidad esta yo creo que se expresa en todos los sentidos por ejemplo anualmente en China se publican unos cuatro mil libros de poesía antologías de poesía en China y también en China existen muchas revistas literarias que publican constantemente poesía revistas exclusivas de poesía pero una cosa que quería destacar en esta ocasión es la ciberpoesía china o sea poesía publicada en internet en el ciberespacio la ciberpoesía forma parte de la ciberliteratura china la ciberliteratura china hoy en día es un fenómeno literario naturalmente pero no solo literario sino fenómeno cultural también industrial porque ciberliteratura china es toda una cadena industrial sobre todo en la narrativa mueve muchos fundos que bueno atañen los sectores no solo de la literatura sino también del cine videofuego incluso también tiene que ver con el turismo con la industria historial etc en China bueno este fenómeno literario de ciberliteratura china surgió en la segunda mitad de la década 90 del siglo pasado pero su boom se produjo en 2003 con la comercialización de esta parte de la literatura esta literatura ciberliteratura china bueno ciberpoesía incluida quiere decir literatura o poesía publicada en internet y leída también lectura por parte de los cibernautas y también con mucha interacción con los lectores hoy en día en la red china existen también muchos espacios de poesía revistas digitales que actualizan semanalmente mensualmente incluso diariamente por ejemplo hay unas revistas voy a poner un ejemplo de una revista de poesía que se llama Shin Shiji Shidia y decir poesía clásica del nuevo siglo editada por el famoso poeta Yisha esta revista ya tiene más de 12 años 12 años de vida y ese poeta y editor Yisha actualiza diariamente esta revista que llega a millones de lectores y mucho reconocimiento en China no solo edita sino que el editor mismo selecciona de los ciberautores de los autores sino también pone su criterio pone su crítica su comentario sobre la publicación sobre los poemas que él selecciona y publica en esta revista en otro caso que es la revista digital de Shiro de bueno en China editado por el poeta Shen Ho Guo es una revista semanal pero también tiene mucho reconocimiento bueno la verdad es que estas revistas de poesía tienen mucha calidad muchos lectores se difunde mucho entre bueno a través de las redes sociales no solo bueno en el internacional redes sociales por celular y se lee yo por ejemplo yo mismo todos los días leo la revista de Isa que actualiza con todos los días por lo menos un poema con su propio comentario y también anualmente elige los mejores a los mejores del año para bueno como una revisión a la publicación a lo largo del año eso imagínense que un poeta a más de 12 años actualiza diariamente diariamente esta revista o sea edita edita diariamente una revista una revista digital de poesía así que es una yo creo que un gran éxito y ya muy bien reconocido en el país en el siglo de poesía de lectores de China también hay muchas portales muchas por estas de poesía en China por ejemplo una se llama Tunguo Shikouan quiere decir redes china de poesía o portales de poesía de China es un espacio muy importante de la poesía en China bueno que actualiza diariamente tiene también su propia revista pero es más yo creo que es más inclusivo porque publica todo tipo de poesía poesía de habla poesía intelectual poesía absurda sino también la poesía estilo clásico o sea es poesía escrito según los las pautas de como de Jue Jue Wu Yan bueno así esta poesía y no solo publica tiene su propia revista sino las más importantes esas antologías nunca publicadas de manera impresa sino en este espacio pero también tiene mucho éxito ya en este en este portal se está constituyendo una biblioteca de la poesía china de la poesía china de la clásica actual bueno eso para mí es un espacio imprescindible para conocer la poesía china actual muy dinámica bueno a continuación vamos a presentar a la poeta china Anxi hoy tenemos el honor de que ella también nos acompañe en la lectura de su propia obra ella va a leer los poemas suyos a la versión china y yo voy a leer la versión traducida al español bien primero vamos a escuchar ese poema titulado país de los padres la versión en español es de radina Anxi por favor 大家好 我是 Anxi 来自 中国 我 为大家 揽 送的 詩是我 创作的 作品 《父母国》 作者 安齐 看 一个人 回故乡 喜气 洋洋 她 说 她的故乡 在 鲁国 看 一个人 回故乡 志得 一满 她 说 她的故乡 在 秦国 看 这群人 携带二月 京都的春意 奔走在 回故乡的路上 他们说 他们的故乡 在 蜀国 魏国 和 无国 无相 广阔的 山河 朝代演变 多少 新王 多少国 你问我 我的国 我说 我的故乡 不在春秋 也不在 大唐 他只有一个称谓 叫 父母 国 我的父亲 当过兵 做过工 经过山 我的父亲 为我写过作文 出过诗集 为我鼓过境 山过心 他说 你闯吧 父亲 我曾经也 闷想过 喘淡江湖 最终 却 厮守一地 我的母亲 年轻 貌美 深不焚湿 以最优异的 成绩 遇到伟大的 和文化 面的年代 不得不 匆匆结婚 匆匆 生下我 他说 一生 就是这样 无所谓 梦想 光荣 无所谓 欢乐 悲喜 现实安稳 就是幸福 我的父母 如今 在他们的国度里 挂念我 像一切 战乱中 优优优独播 un hombre que regresa orgulloso a su hogar dice que nació en el reino chin mira la multitud se lleva a la primavera desde la capital regresan de prisa a sus hogares lugares de origen dicen que son del reino de su web territorio inmenso incontable de sinastías sin fin de reinos que florecieron y cayeron en la ruina me preguntas de cual vengo te diré no pertenezco a la época de primavera y otoños tampoco a la gran tan vengo de una tierra llamada el país de los padres mi padre fue soldado obrero comerciante revisaba mis escritos publicaba mis poemarios me alentaba y padecía mis heridas me dijo adelante también tuve el sueño de recorrer la patria me quedé a velar por mi familia y hogar mi madre joven y hermosa nació en el momento equivocado armada con las mejores calificaciones tropezó con la gran revolución cultural tuvo que casarse de prisa y de prisa tenerme a mí me dijo así es la vida los sueños y la gloria no importa tampoco las alegrías ni las penas la felicidad es vivir en tiempos tranquilos hoy en aquel país de los padres se me extraña como las parientes desaparecidos en la guerra miro en dirección hacia el sur y escribo trazo por trazo país de los padres el otro poema de Anchi se llama empieza julio hola hola 7月開始 7月了 你在灯下 發展信 想我 在重新開始的7月 你在很近的村莊 發展信 想我 身旁的竹帘席 印著你 和你的影子 很近的桌上 日光燈就要炸裂 你在發展信 想我 想發展信 他的發展信 謝謝 Alex 現在我會読過 我會読明 曉詞 講義 開始 春 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 Pensando en mí. Es julio, mes del restablecimiento. Envías mensajes en el pueblo muy cercano, extrañándome. Y a tu lado, la esterilla de bambú queda impresa de ti y de su sombra. El florescente de la mesa cercana está a punto de explotar. Estás enviando mensajes pensando en mí, como un propietario pensando en su alquiler. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su atención, por acompañarnos, por escucharnos. Y también, de nuevo, muchas felicitaciones a Radina por este dossier de la poesía china del siglo XXI. Chao. La agradecida soy totalmente yo. El profesor Sun Sintan ha sido uno de los promotores, difusores, traductores, editores dedicados a la literatura especial, la poesía china, en los últimos años. Así que yo más bien le agradezco por el gran esfuerzo. Apenas regresó a China, está con el jet lag, está bajo cuarentena, pero siempre sí grabó este video. La otra persona con quien estoy muy agradecida es Angela Tung Sinh Fan, que es otra traductora y promotora de la literatura china basada aquí en México, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella personalmente editó este video durante dos noches porque lleva también clases en la universidad. Así que, gracias Angie. Ella lleva en Facebook la página Puente Chino Español, donde se publican regularmente traducciones tanto de poesía contemporánea como de poesía antigua. Los invito a todos ustedes que usan Facebook como herramienta, busquen esta página para que puedan disfrutar regularmente de estas hermosas publicaciones. Además, Angie ya es toda una maestra de la edición. Así que, gracias a ellos dos. Y como pueden ver, no es de maravillarse, sino que varios han elegido y anotado por la poesía de An Chi. Tanto yo como el profesor Sun la traducimos y fue muy sorpresivo para los dos descubrir que en nuestra selección de poemas de An Chi no coincidimos ni siquiera en uno. Así que, yo como no nativa, él como sí chino nativo, yo como mujer, él como hombre, habíamos hecho selección de los poemas de An Chi completamente distinta. Y esto me da muchísimo gusto porque así difundimos de una manera más completa su poesía. Esperemos que en un momento tendremos un poemario suyo porque ella además es una artista plástica y que hace unos cuadros maravillosos. Ahora sí, voy a presentar nuestro penúltimo participante en este conversatorio. También querido amigo que nos acompañó en la presentación anterior de literatura china, Baruch Chavaría Castro, quien es docente de la sección de estudios generales de la sede del Pacífico de la carrera de informática y tecnología multimedia, así como del posgrado de literatura de la Universidad de Costa Rica. Es miembro de la red académica latino e hispanoamericanista sobre estudios sinológicos de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Es filólogo de la editorial de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica y sus temas de investigación versan entre la teoría literaria, la literatura latinoamericana y la literatura costarricense. Adelante Baruch para ofrecernos tus impresiones sobre la poesía china. Muchísimas gracias Radina por esa presentación y por esa invitación generosa a participar en esta actividad. A cuatro bandas, diría yo, entre México, España, Chile y Costa Rica. Y obviamente tomando en cuenta la participación del profesor Zun, ¿verdad? Yo elegí la poeta Lichengen porque revisando, digamos, a lo largo de la antología me llamó la atención el énfasis que presenta ella trabajando temas que tienen que ver con la naturaleza. Me puse a buscar un poco más y encuentro que ella además en otro de sus poemas tiene un poema a un río, tiene un poema al frío, como a los efectos que nos da la naturaleza a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y lo que provoca, las sensaciones que provoca la naturaleza. O sea, me llamó la atención este poema que se llama Crónica de la Ternura, que tradujeron, bueno, que tradujiste en este dossier, por la figura del árbol. El árbol como símbolo que está presente en todas las culturas. Me llamó la atención que ella lo retoma y le encuentra un valor distinto. Porque el árbol siempre se ha visto como este axis mundi, ¿verdad? Que conecta lo subterráneo con lo visible y con lo que tiene, digamos, lo que tiene que ver con el aire, por sus ramas que se extienden, ¿verdad? Y ella más bien lo resignifica de alguna manera en este poema y lo trabaja como una figura relacionada con la ternura. Me llama la atención que, o esa fue mi impresión, que su poesía, más que entenderla, hay que disfrutarla por las imágenes que trabaja. Entonces, primero voy a leer este poema que se llama Crónica de la Ternura. La Ternura dice así. Este es el poema que les quería compartir, que se llama Crónica de la Ternura, por este trabajo con esta imagen del árbol. Y el otro poema que está en esta antología, que se llama Clavículas como lluvia, a propósito de lo que decía Daniel Calabrese, y casualmente acaba de empezar a llover acá en mi casa, después de que hice un día muy soleado, entonces voy a llover sobremojado, diría yo, además, por lo que mencionaba Daniel hace unos minutos atrás, de cómo la lluvia está presente también en este dosier, en esta antología de poetas. Y bueno, tenemos este poema, Clavículas como lluvia, que para mí es un, en este quiebre que vivimos actualmente con la naturaleza, desde lo que mencionaba Daniel, con las inundaciones en China, en Europa, incluso acá en nuestro país, en Costa Rica, que la lluvia tiene algo, la lluvia no, o sea, hay poesía sobre la lluvia, hay odas a la lluvia, no porque sea buena, sino porque en sí misma ya es bella, hay algo hermoso en la lluvia, y escribir sobre la lluvia en el siglo XXI, para mí es como tender un puente frágil entre esas dos orillas, que sería como esta, la experiencia del cuerpo humano y la fuerza de la naturaleza al otro lado, ¿verdad? Por medio de la cultura, por medio de la poesía. Ahora me pregunto yo también, ¿cuántas palabras hay en la lengua de Lichengen para nombrar la lluvia? Que me imagino, bueno, Radina tendrá una respuesta para esa pregunta, pero me surge, digamos, ¿cuántas palabras habrá para nombrar la lluvia en la lengua de Lichengen? Y sí, la lluvia puede ser dura, puede castigarnos, pero se nos olvida también que nuestros cuerpos son agua, y Lichengen nos lo recuerda en este poema titulado Clavículas como lluvia, que paso a leer. Lluvia fría Tus famélicas bestiesillas en manadas se lanzan encima, cada una levanta su mentón radiante, Beijing en octubre, noche profunda a finales de otoño, En la hondura de las clavículas, las bestiesillas levantan sus mentones radiantes, mentones de gélido viento muerden los labios marchitos, que tartamudean palabras de verdad. Al final del otoño, las bestiesillas se esconden en la hondura de las clavículas, Una tras otra levantan sus cabezas, me miran. Lichengen es una joven muy gentil, pero sus clavículas parecen lluvia. Que la lluvia y el viento se lo lleven todo a latigazos, las viejas cuentas se saldan al final del año. Una batalla para exterminar las plagas de otoño, Y una lluvia que se cuela de noche con el viento se enfrentan sobre mis clavículas. En una noche profunda, a finales de otoño, enciendo una lámpara para seguir leyendo, La lluvia fría estalla en mi cara, como bestiesillas, como caballos que pierden sus cabezas, O las desechan por engañosas, que consiguen los cuatro cascos de las bestiesillas y así pisotean mis clavículas. Lichengen es una joven muy gentil, pero sus clavículas parecen lluvia. Esos serían los poemas que quería compartirles. Y de nuevo, muy agradecido con esta invitación, Radina, Y felicidades por esta traducción, que me imagino que es una tarea enorme. Y si podrías, tal vez, referirte a esa pregunta que me surgió, te agradecería un montón. Muchísimas gracias. Nada más te voy a pedir, por favor, repíteme la pregunta. Me distraje un rato y al rato les voy a decir por qué recibí una noticia muy bonita e importante Con la cual nos podemos felicitar todos. Repíteme la pregunta, por favor. Sí, la pregunta era, ¿cuántas palabras hay para nombrar la lluvia? ¿Cuántas palabras podríamos, no sé, utilizar en chino para nombrar la lluvia? Radina, mientras lo pensás, yo intervengo en estos momentos. Baruch, muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias por tus comentarios y tus observaciones. Sumamente interesante las analogías y lo que nos explicaba sobre el uso de la naturaleza en la poesía. Y ya tendremos un ratito para discutirlo mejor. Vamos a cerrar este conversatorio precisamente con la autora intelectual, con la promotora de lo que ha sido este proyecto de traducción y de esta actividad hoy en la red, como lo es Radina Dimitrova. Radina es traductora y docente de lengua china y de traducción chino-español en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus traducciones literarias académicas se han publicado en México, China, Chile, Argentina, Bulgaria y España. Y espero, Radina, que una próxima en Costa Rica con nosotros en la red. Radina ha recibido varios galardones por sus traducciones de literatura china, entre ellos el Premio Internacional de Traducción de Obras Excelentes de la Literatura Contemporánea China de la Asociación de Traductores de China Beijing en el 2014 y el Premio Literario Internacional David Mejía Belilla 2014 de la Universidad de La Sabana en Colombia. Radina es licenciada y maestra en Sinología, además es maestra en Literatura China Antigua y egresada del Doctorado del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México en temas de literatura clásica china. Ella es colaboradora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, así como miembro de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, de la Organización Mexicana de Traductores y, por supuesto, la Red Académico Latino y Hispanoamericanista sobre Estudios Sinológicos. Radina, gracias por esta tarde. Bienvenida. Adelante, por favor. Otra vez, gracias a todos ustedes. Es muy difícil para mí hablar de la labor del traductor. Lo voy a hacer en palabras de mi querida poeta Lam Lam, y este sería el poema con el cual voy a resumir y concluir mi intervención. Pero antes, para empezar, les quiero demostrar a través de tres ejemplos cómo la poesía no se detiene, cuarentena o no, ahí está y sigue trabajando para nosotros con su hermosa presencia. Primero les comparto esta noticia que precisamente acaba de publicar la editora Mindy en su Facebook. La vi y por ese momento abrí unos ojos grandes. El poeta español Luis García Montero acaba de ganar el día 4 de agosto y la Antílope de Oro. Este premio lo da uno de los más grandes festivales de poesía en China, en la hermosa provincia de Qinghai. Es el Festival Internacional de Poesía del Lago Qinghai. Lo preside también uno de los poetas más relevantes en China el día de hoy, Didi Maidya, quien es de origen tibetano, si mal no recuerdo. Así que tenemos una hermosa noticia a compartir la poesía escrita en lengua hispana. En este caso, la española se acaba de llevar un importantísimo premio chino. Así que felicidades a todos nosotros y especialmente a Ricardo. Este premio se va para tu país. Esto, la noticia a nivel global. Aquí a nivel regional tendremos importantes participaciones. Anqi, a quien acaban de escuchar y de ver. También otros dos poetas chinos, Shen Haobo y Hu Xian. Tres poetas chinos en un año van a participar en el más grande festival de poesía aquí en Latinoamérica, el Festival de Medellín. Anqi en traducción y los otros dos poetas chinos en traducción del profesor Sun Zitang. También el poeta Wang Yin, que editó y publicó Daniel, nunca voy a dejar de agradecer, pero no, es invitado al Festival del Caribe. Y vamos a leer poemas suyos al final de este mes en el Festival de Poesía del Caribe. Así que aquí está presente en Latinoamérica la poesía china. Gracias primero al profesor Sun, que personalmente me ha presentado con una serie de poetas chinos y poco a poco se han estado logrando ediciones tanto en antología como personales. En la nativa argentina de Daniel, primero se realizó una muy pequeña edición de Wang Yin, que se agotó muy rápido porque de verdad fue una edición muy limitada. Por su visita aquí en el continente latinoamericano, se fue a Argentina, Chile y Uruguay, creo. Hizo una pequeña gira por el sur, lamentablemente no vino hasta acá. Pero sí, ya segundo poemario bilingüe de él y lo tenemos en el Festival del Caribe. Y la noticia personal que yo la compartí, esta sí no tiene que ver con China. Esta la compartí poco antes de que empezáramos esta transmisión. A nivel personal, para mí afortunadamente no se detiene la poesía. Con Daniel hemos estado colaborando en otro proyecto muy hermoso, una traducción de un poemario representativo suyo, pero no al chino. Ahí sí mi chino no da para esto. Al búlgaro, en mi nativa Bulgaria se va a publicar un poemario suyo. Y ayer a las dos de la noche ya puse el punto final de la última versión, después de muchas revisiones. Y así es como la poesía sigue acumulándose en distintos idiomas, en distintos continentes y nos une a todos. Yo espero que la experiencia compartida en la tarde del día de hoy, en algunos lugares lluviosa, en otros lugares no tarde seca, como acabamos de saber. Estamos en distintas latitudes y climas, pero lo que nos une es la poesía, el gusto por la poesía y el hecho de que trabajamos por la poesía. Esto es muy importante, ¿no? Esto es una labor hermosa, a veces poco agradecida, porque todos los editores aquí reunidos saben que la poesía no vende, pero eso sí encanta, ¿no? Entonces tenemos toda la motivación y tenemos todas las razones para seguir trabajando en esta labor, seguir haciendo antologías, libros, a veces breves publicaciones en línea por allá en alguna revista, porque esto es algo que no se detiene y no se debe detener, ni por cuarentena ni por ninguna otra cosa. A mí, tal vez afortunada, tal vez desafortunadamente, no sé, mi labor como docente, que es muy intensa, realmente no me deja mucho tiempo para los demás géneros, así que mi confinamiento poético parece que va a ser eterno, porque esto es el género que mejor se adapta a mis horarios de preparar y enseñar clases, ¿no? En los pocos momentos que tengo y donde me puedo concentrar bien, no puedo traducir novelas, realmente me vienen muy bien los poemas y he disfrutado este trabajo en los últimos años, muchísimo, he transitado en distintos espacios y otra vez digo, uno puede traducir y leer, informarse y saber mucho, pero lo más importante es que encuentres colaboradores, gente que confíe contigo, poetas que confíen su obra contigo, editores que confíen con que haces una buena selección y un buen trabajo, lectores también que estén interesados y que se acerquen y que confíen en este trabajo tan particular de la poesía, así que sin la confianza y la presencia de todos ustedes, yo sería simplemente un muy buen lector y traductor en solitario, y que, ¿no? Así que esto es, les agradezco yo por haber compartido esto. Les voy a leer el último poema del dossier, porque precisamente temo, ¿no?, que uno cuando empieza a leer a mitad del camino se cansa, nunca llega al final, y justo este dossier, esta fabulosa para mi experiencia, termina con un poeta muy difícil, el primer poema suyo, además yo ni lo conozco, nunca he tenido comunicación con él, nada más un poco por correo, no lo he conocido en persona, y sus poemas, la verdad, fueron una hermosa y difícil sorpresa para mí. El primer poema que aparece en el dossier fue tema de discusión muy larga, de casi tres horas, en unas muy interesantes reuniones que tenemos, y muy productivas. En el laboratorio del Círculo de Traductores de México, donde nos sentamos entre colegas, y cada sábado, dos llevan sus materiales recientemente traducidos, dos horas uno, dos horas otro, hacíamos estas reuniones en la famosa vieja Gambi, en la calle Miguel Ángel de Quevedo, en la Ciudad de México, en un hermoso barrio Cuyoacán, ¿no? Entonces, una de las últimas sesiones antes de salirnos en cuarentena, recuerdo que fue un 18 de febrero, llevé los poemas de Jung Ming, y de verdad que nos llevó mucho tiempo, porque tiene un imaginario muy interesante, un sentido de humor muy particular, sí es una gran dificultad traducir a este poeta, y no he podido darle todavía continuidad a este trabajo, porque sí me di cuenta con los pocos poemas que traduje en aquel entonces, que exige tiempo y esfuerzo, y no es algo que puedes hacer así en medio de otras cosas, ¿no? Entonces, sí, en aquel momento discutimos mucho con los colegas y quedaron muy impresionados, ¿no? Me ayudaron muchísimo con sugerencias, pero yo les voy a leer otro poema, este que es literalmente el último último, con el cual cierra el dossier, porque a mí de verdad me genera una sensación tanto de nostalgia, así indecible, como de libertad, porque trata de caballos, ¿no? Cada uno de ustedes tuvo sus imágenes favoritas, ¿no? En los poetas que presentaron. A mí esta de los caballos, que me los he encontrado por ahí, por ejemplo, en Wangin, hay un poema muy triste, ¿no? Hasta deprimente sobre un caballo que parece el rocinante del Don Quijote, pero aquí se trata de unos caballos que cabalgan y que dan justo esta sensación de libertad, ¿no? Y de querer justo echarse a correr por campos llenos de flores. De hecho, a propósito, puse este poema al final del dossier precisamente porque se siente, ¿no? Que no termina, que seguimos corriendo, que la poesía sigue respirando y nos sigue alimentando con imágenes y emociones. Y aquí va. Contemplando los caballos. Vi miles de caballos galopar intrépidos al caer la noche y escuché sus frenéticos relinchos. Vi sus crines largas, muy largas, flotando libres al viento. Es marzo, la temporada de admirar las flores. Los pliegues de la estera se resisten ante los rayos del alba. Un caballo blanco ha dejado imperceptibles huellas en el florero. Por caminos secretos, las raíces de los árboles enredan a la luna y ponen orden al brillante desenlace. Las piedras están remediando su propia agonía. En primavera, las manadas de caballos siguen su libre albedrío, montados por la hermosura y la antigüedad. Bajo sus cascos, se revuelve un remolino de seda. A los ojos anhelantes, la pradera es tan cegadora como un fuego verde esmeralda que arde alborotado. La frondosidad del bosque se marchita en la furia. Vagamos sin rumbo por haber perdido el camino. O por siempre terminamos aquí, sin ilusión gozando nuestra recompensa. Biombo con pavos reales, maquillaje, pinturas en rollo, una vida tediosa como un bordado. Me intimida ver a ese corcel brilloso y jadeante mientras nuestras miradas se extinguen en el patio de trilla qué lindos fragmentos y deidades ve uno en la embriaguez. Ese corcel vendrá volando de una dirección distinta. La restregadura de un rayo de luz recorre el mundo humano, pezuñas delicadas sobre las flores, la bestia solar del fuego. De pronto cenimos en un haz los sentimientos qué magnífica la tierra revestida de oro. Aquí voy a aprovechar de menos tratar de contestar, aunque no voy a poder, tendré que hacer una investigación. A mí me gusta cuando me preguntan algo que no sé cómo contestar en lugar de improvisar, decir que voy a investigarlo. La pregunta de Baruch que trata sobre sobre la lluvia. En este poema, lo otro que me gusta es que hay un montón de imágenes, pero uno tiene que haber leído mucha poesía china clásica. Hay un montón de imágenes que precisamente refieren a objetos culturales, a la cultura tradicional y en la poesía clásica de China, de la dinastía Tang, de la dinastía Sun, tenemos muchísimas imágenes nebulosas, viendo las cosas, pero viéndolas a través de un biombo metafórico. Por ejemplo, para la lluvia te puedo decir, Baruch, que hay denominación hermosa que es hilos de plata. En otro poema de un muy querido poeta mío clásico, Baidji, hay una metáfora del sonido de la lluvia que cae como perlas dentro de un cuento de Jade, el encuentro de dos piedras semipreciosas, perla y Jade para describir la lluvia, cómo cae y el sonido que hace. Así que, si ampliamos la noción de la lluvia a estas imágenes metafóricas que vienen de la poesía clásica china, te puedo decir que son una infinidad. Tienen que ver con materiales, tienen que ver con sonidos, tienen que ver con sensaciones de tacto, son una infinidad. Especialmente en la poesía, creo, de estas mal llamadas prostitutas, las mujeres que realmente eran lo que nosotros conocemos como geishas, aquellas que se ganaban la vida haciendo arte y cuando les gustaba el cliente, sucedían y otras artes, por así decirlo. Estas mujeres en su poesía nostálgica, triste, porque a veces acababan sin casarse, eran profesionales, tenían las riendas de la vida en sus manos, pero pues siempre sí por el negocio que ejercían, no eran preferidas como esposas, entonces muchas veces encontramos imágenes nostálgicas precisamente de soledad, de lluvia o las concubinas totalmente ignoradas de algún emperador que las tuvo tres mil, pero una favorita ocupaba toda su atención, entonces dos mil novecientos noventa y nueve, nunca llegaron a ni siquiera encontrarse, ¿no? Con el emperador o nomás lo veían por ahí y lo deseaban, pero nunca les hizo caso, entonces en la poesía femenina encontramos muy interesantes, tiernas y memorables imágenes de la lluvia, ¿no? Porque es la imagen que representa por excelencia la nostalgia de esas mujeres. Y a regresarme a este último brevísimo poema con el cual voy a cerrar mi intervención que está incluido en el dossier, los vuelvo a invitar que lo descarguen, que lo lean, le vuelvo a agradecer a Ricardo Díaz por la confianza y por este trabajo en equipo. Aquí quiero abrir un pequeño paréntesis, permítanme, muchas veces se habla, ¿no?, de esta tan tremenda, tan tajante, tan intimidante y abrumadora diferencia entre el español ibérico y el español latino. Mucho he escuchado sobre esto. Yo quiero compartir desde mi experiencia que yo siempre sí vivo más de una década ya en México, entonces mis traducciones claramente, ¿no?, se hicieron desde un español de aquí en el trabajo con Ricardo y con su equipo de corrección y edición y yo no vi esta enorme diferencia. Recuerdo que hubo unos dos o tres o cuatro cambios de escasas palabras, ¿no?, que se adaptan más al idioma español ibérico, pero no no vi mi traducción españolizada de ninguna forma. Seguramente ellos también fueron cuidadosos, respetuosos, pero siempre sí quiero insistir, ¿no?, de que tenemos que ver este idioma y este legado compartido como algo que nos une y no tanto como algo que nos separa. Yo soy de estos traductores, ¿no? Sé que la mayoría son aquellos que insisten en las diferencias y yo sentí y vi, digamos, lo compartido, las similitudes, ¿no?, y de que sí podemos hablar, leer y articular las cosas en un mismo lenguaje. Así que esta fue mi experiencia y los quiero, ¿no?, avisar y advertir que no van a percibir un español de México, de Colombia o de España en este Ducía 7. Van a percibir un español que se esfuerza y esmera de transmitir la poesía china para que la puedan disfrutar. Así que gracias mil, Ricardo, a ti, a todo, el equipo al diseño hizo una fabulosa estrada, etcétera. Y concluyo con este brevísimo poema que he a veces trabajado, he escrito, yo creo, más de diez veces. Son apenas cinco renglones y lo que me han costado, ¿eh? Se llama precisamente El trabajo del poeta y se escribió hace unos 15 años en el 2005, 16 años de hecho. y dice Toda la noche el fuego ruge en la fragua, la sombra dibuja un remolino con sus brazos y, pulgada tras pulgada, a golpes incrusta, al herrero en el silencio del yonque. Y con esta imagen del poeta y de su trabajo quiero felicitar a todos los poetas, editores, escritores y promotores de la poesía que nos acompañaron el día de hoy y compartieron esta hermosa actividad. Otra vez, muchas gracias también a la Universidad de Costa Rica por el espacio. Radina, insisto, las gracias a vos por ayudarnos a organizar actividades tan interesantes como estas. Quiero recordarles a todas las personas que nos acompañan hoy que por medio de nuestros canales de YouTube de la sede del Pacífico o el Facebook Live del Instituto Confucio pueden hacernos llegar sus comentarios o preguntas. Les cuento que tenemos una media de 135, 150 personas conectadas. Hay reportes de sintonía de México, España, Francia, Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica. Entonces, bueno, y eso que siempre es más exitosa, estas actividades asincrónicamente. Entonces, felicidades. Bueno, esto, insisto, es gracias a que están ustedes acá. Dentro de los comentarios que nos han enviado, Dalí escribe, muchas gracias, doctora Radina, por organizar este evento. Usted fue jueza en el Puente Chino este año y yo participé. Me da mucho gusto volver a saber de usted. tenemos también saludos de Sandra Lagos, José Rodríguez, Joana Gaide, Stephanie Forrester, y Margarito Cuellar tuvo que retirarse. Él nos manda el siguiente mensaje. He estado encantado de compartir, estar aquí, muy agradecido. Felicidades al equipo de Iman, a Radina, mil gracias. Daniel Gustazo Berte, Azum, mi abrazo, abrazo y reconocimiento. Estos son los comentarios que tenemos en los reportes de sintonía hasta el momento. No tenemos preguntas, puede que surja, pero no sé si alguno de los participantes, Ricardo, Daniel, Baruch, Radina, quisieran comentar algo después de haber escuchado a los compañeros. Ricardo, por favor, Adelán. Sí, gracias Ricardo por cederme la palabra. Bueno, yo aparte de volver a dar las gracias a la Universidad de Costa Rica y a ti Ricardo y a Radina por su esfuerzo, por las alusiones a la búsqueda de un español u otro durante la traducción, mejor dicho, durante la edición del dosier. En todo momento hemos querido ser siempre respetuosos con el trabajo de Radina, como no podía ser de otra manera. Eso sí, la traducción, como tú bien has indicado, de poesía es un trabajo discontinuo en el que no siempre se traduce el mismo autor ni de la misma manera. Está muchas veces en huecos, ahora tengo una hora o dos. Entonces, eso a veces lleva a que la toma de decisiones inconsciente del vocabulario o de la formulación en particular de alguna expresión pueda ser un poco desigual. Nosotros a última hora desde Imán, tanto Carlos como yo, Carlos González Sanz, Carlos Bozalongo y yo, lo que hemos querido ha sido que la obra fuera redonda, tuviera un cuerpo continuo, que no hubiera desigualdades y que si se optaba por una decisión se mantuviera a lo largo de los textos. Para Dina, en todo momento ha sido maravilloso trabajar contigo, no hemos tenido ningún problema y hemos encontrado los cauces para aprender, todos al fin y al cabo a llegar a las mejores decisiones y yo creo que el trabajo es estupendo. Nuestro trabajo es altruista desde la Asociación de Escritores Aragoneses. Este trabajo que hacemos desde la revista es una labor que hacemos por amor al arte, a la cultura y a la poesía en este caso y por eso lo editamos de forma gratuita, lo sufragamos los pocos gastos que hay con nuestras cuotas de socios y eso nos da la libertad de hacer lo que queremos que en este caso era difundir la poesía china contemporánea gracias a tu enorme trabajo de la revista. Gracias Ricardo Daniel, Baruc, Radina ¿quieren algún comentario para cerrar? Daniel, por favor. Sí, yo le respecto a lo que decía Ricardo y las traducciones justamente el enfoque profesional es ese que él dice que la obra que se va a presentar tenga una coherencia porque es imposible abarcar con cualquiera de los castellanos que se hablan en la vasta región de Latinoamérica y España es imposible conformar a todos los lectores creo que ahí los lectores hacen un gran esfuerzo yo no sé de muy jovencito leía las las traducciones de algunos autores en por ejemplo en Anagrama y claro había palabras que se usan en España pero no en Argentina ¿no es cierto? entonces el lector siempre va a hacer un esfuerzo y ese esfuerzo enriquece mientras claro la traducción en sí misma de la obra tiene que tener esa coherencia y bueno coincido con eso también decir que me puso contento la noticia de Luis García Montero que es amigo y también que sea de manos de Zidimashia quien conozco que es un él es de la etnia Zidimashia tuve la oportunidad de conocer su pueblo cercano a la ciudad de Zidimashia no sé si lo estoy pronunciando bien es creo que la otra ciudad más grande es Chengdu de esa zona y bueno una buena noticia para la consideración de la poesía en habla española en China ¿no? muy contento por eso muchas gracias Daniel Radina palabras de C.R. y yo preferiría primero darle la oportunidad a Baruch si él quiere añadir algún comentario ¿no? para él también hacer su recapitulación así como íbamos en orden ¿no? así a concluir realmente no tendría mucho más que agradecimientos así que adelante Baruch nada más reiterar el agradecimiento por esta invitación Radina y la felicitación por este trabajo que que culmina con esta presentación claro y muchísimas gracias por la explicación además de traductora tenés un conocimiento muy muy amplio de la cultura china y eso me agrada muchísimo y esas imágenes que utilizaste de ejemplo para referirte a las distintas maneras de nombrar la lluvia me encantaron me dejaron más bien deseando deseando más quedo a la espera entonces pero sí un abrazo muy fuerte y muchas gracias a todos también por compartir este momento con nosotros bueno entonces además agradecimientos terminaré con esta promesa que regresaré a mi propia fuente porque mi primera y muy larga fascinación con la poesía china fue la antigua por eso me fui a China a hacer una maestría en literatura china antigua fue llegando a México cuando poco a poco y precisamente en la comunicación con el profesor Sun Sintan cuando me di cuenta que la gente de nuestra época tiene que leer autores también de nuestra época fue aquí en México donde yo empecé a educarme y a informarme más y más ampliamente además de los poetas de los años 80 como Beida o Yanglien yuzien etcétera de la gente que vive y trabaja hoy en día y empecé a conocer gente gracias a las visitas que se empezaron a realizar gracias al profesor Sun que entonces era el director del Instituto Confucio de la UNAM así que así fue digamos como se inició mi incursión en la poesía contemporánea jamás sospeché que iba a desencadenarse de esta forma hoy día he traducido aproximadamente ya unos 35 poetas y sigo ya les tengo una propuesta Ricardo por la invitación que me han extendido ya varias veces de hacer algo para Costa Rica tengo un par de propuestas precisamente de poemarios individuales de mujeres porque recientemente publicaron a Jusien ¿verdad? si quieres más bien tú concluye porque es un primer fruto de un poemario en traducción al profesor Sun que se da en Costa Rica espero yo seguir la estafeta y la tradición con otro autor o autora representativa así que te lo prometo yo con esto concluyo que regresaré a mi fuente y haré algo sobre la poesía clásica de hecho tengo una idea porque muchos de estos poemas tienen más que poesía tienen todo un trasfondo o una historia ¿no? he pensado en un material así que sea poesía y historia detrás de la poesía se tomará su tiempo pero te lo prometo que ahí estará un día así que Ricardo te regreso una palabra y otra vez gracias a todos por haber estado el día de hoy gracias a vos Radina me devuelvo un poco a los comentarios de Baruch cuando le explicabas la lluvia que yo estaba aquí con un calor terrible cuando empezamos el conversatorio empezó a llover entonces fue épica tu respuesta para mí al menos gracias por lo que has dicho te iba a recordar la oferta de la UCR pero ya nos has prometido algo maravilloso pues sí antigua de historia por supuesto que aquí queremos apoyarte y dar toda la difusión posible a esa propuesta que nos harás más adelante Radina muchas gracias no nos vamos antes sin compartir los saludos de Pablo Testa Miguel Alejandro Santos Marqués felicita a todos un placer poder aprender gracias a todos ustedes antes de darle agradecimiento a todos los panelistas de hoy quisiera invitar a todo el público que acompaña al ciclo de conferencias virtuales internacionales de la red a la próxima conferencia de hoy en 15 días jueves 19 de agosto 14 horas Costa Rica 15 México Perú 17 Argentina 22 horas España Francia tendremos como invitada a la doctora Valeria Guzmán Berry docente e investigadora de la escuela de arquitectura y del posgrado en artes y el doctorado en estudios de sociedad y cultura en la universidad de Costa Rica con la conferencia arquitectura regalada el estadio nacional de Costa Rica y la república popular china 2007-2011 en esta actividad tendremos como comentarista invitada a Ana Paulina Montes arquitecta docente e investigadora de la universidad nacional autónoma de México gracias a todo el equipo de la red Lai Alex Rodrigo Tatiana Lucía que nos está acompañándonos en estos momentos y a todos los panelistas de este día Radina Margarito Daniel Ricardo Baruc gracias a todos buenas tardes buenas noches